Gracias, me encuentro aquí desde el centro médico de la Universidad de Loma Linda, uno de los tres hospitales donde fueron trasladadas las víctimas de este trágico accidente. Aquí la incertidumbre, el dolor continúa por parte de los familiares donde esta mañana platicamos con algunos de ellos. Cuando se encuentra en una situación crítica, le realizaron dos operaciones en la cabeza, su cerebro está bastante inflamado y son 72 horas críticas las que nos dicen los doctores que tenemos que esperar. Así Miguel comentó la condición de su sobrina, Victoria Arce, de 11 años, quien está ingresada en este centro médico. Pero la incertidumbre continúa, ya que su hermana, Aleida Arce, de 38 años, madre de Victoria, no aparece en ningún nosocomio ni en la lista de fallecidos. A todas partes donde he hablado, me dije, sabes que ya es difícil, ya estoy desesperado, ya no sé ni qué sentí, le dije, sabes que simplemente debe existir una lista. Sé que hay ocho o diez personas que no sobrevivieron. Si eso es lo que sucedió, que nos lo digan y que me digan dónde está para ir a verla. Miguel junto al novio de su hermana viajaron desde Tijuana anoche, cuando el autobús nunca regresó. Yo hablé con ella como a las dos de la tarde, para nada más ponerlos de acuerdo, yo iba a pasar por ella, yo fui a llevarlas al autobús para que se vinieran, iba a recogerlas para llevarlas a su casa. Ángel nunca imaginó que este viaje, que fue un regalo para la pequeña Victoria de su madre, terminaría en tragedia. Realmente fue un pasado de diversión, fue una sorpresa para su hija y pues es algo muy, muy, pues no se le sabe a nadie. Aquí la esperanza es la que no muere, ya que esperan la recuperación de sus seres queridos y también que Aleida no se sume a la lista de fallecidos. Este atar improvisado fue puesto por algunos testigos del accidente y residentes aquí del área, frente a la entrada y salida de emergencia del hospital, donde son ocho los que continúan hospitalizados, cinco adultos y tres menores de edad. Ese es el informe que tengo aquí desde Loma Linda, Valvino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.